Entre Río y Raíles Entre Río y Raíles es una exposición que surge a raíz de un trabajo de investigación financiado por la Comunidad de Madrid con la Universidad Politécnica y que me ha permitido investigar el Pasillo Verde Ferroviario de Madrid, que es una operación que es realmente, yo creo, la gran desconocida de Madrid, que además tiene sus raíces en el siglo XIX cuando se hace el ferrocarril de contorno en la ciudad. Lo que se intenta mostrar es ese Madrid, que eran las terrazas fluviales antes de la industrialización, o sea, era un continuo con Madrid-Río y eran campos de cultivo, hasta que irrumpe el ferrocarril con una operación privada, especulativa, que realmente corta todo ese tejido y el río se convierte en trasera. La otra parte de la exposición muestra cómo el Ayuntamiento Democrático se involucra en reconstruir la ciudad y el soterramiento de las infraestructuras. Primero, el ferrocarril con el Pasillo Verde, que además es la ocasión para hacer el cercanías. Y, finalmente, lo que hay también es una propuesta, hay incluso un plano, que es una declaración de intenciones, de mostrar cómo el Pasillo Verde puede ser una operación que es incluso mayor que Madrid-Río. Yo creo que Madrid va muy bien encaminada, yo creo que Plaza de España ha dado una continuidad urbana enorme unida con Madrid-Río y el Pasillo Verde yo creo que puede ser la siguiente apuesta. Y luego, por supuesto, conectando con la otra margen del río y todo, o sea, en una deseable circularidad, que es un poco por lo que apostamos. En esta exposición encontramos material muy variado, porque entendemos que para entender una operación de esta complejidad necesitamos desde la fotografía contemporánea, fotografía urbana, tenemos fotografía también de botánica ferroviaria y hay documentación de archivo, hay fotografías originales del siglo XIX, también planos originales. Cuando los ciudadanos lo recorran, sepan que eso tiene una vinculación con la memoria industrial de Madrid y quiere ser también una invitación a mimar el patrimonio que nos queda y entender el potencial de toda esta área de ciudad que puede volver al río con una memoria que es la memoria de un pasado industrial casi desconocido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!